Atacan otra vez a la caravana del candidato presidencial cuyo nombre es Daniel Novoa en Ecuador Y es que para los que no lo sepan, recientemente en estos últimos días se ha hablado bastante de la situación en el Ecuador Y esto no solamente por lo que pasó con un candidato que básicamente le arrebataron la vida Sino también lo que ocurrió la tarde de este jueves 17 de agosto cuando se registró un evento lamentable en las calles de Ecuador Pero ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente todos Los detalles Efectivamente estamos hablando del día de hoy 17 de agosto cuando el candidato presidencial Daniel Novoa Realizaba un recorrido en la caravana por la ciudad de Durán situada a 10 kilómetros de Guayaquil Y es que de acuerdo con el equipo de comunicación del político, él se encuentra fuera de peligro y está bajo resguardo Pero esta noticia inicialmente impactó a muchísimos usuarios y ciudadanos de dicha nación Y es que los ecuatorianos se están pasando últimamente por una situación delicada Donde los índices de agresividad como que están aumentando y los desfallecimientos también De igual forma es de aclarar que medios locales informaron que hasta ahora no hay reporte de personas lastimadas Entre las personas que se encontraban reunidas en la zona Pues el día de hoy en la tarde de este jueves 17 de agosto se habría registrado una balacera en las calles de Ecuador Cabe mencionar que Daniel Novoa es candidato a la presidencia de Ecuador por el partido Alianza Acción Democrática Nacional Y las autoridades del país actualmente están investigando si todo esto fue básicamente un ataque directo contra el candidato O si simplemente fue parte de un enfrentamiento entre bandas Ahora es de aclarar que a través de las distintas plataformas se está comentando mucho sobre el panorama que está pasando este país Exigiéndole al gobierno que por favor mejore los índices de calidad y de seguridad de la nación Indudablemente una noticia impactante ¿Tú qué opinas de todo esto?